El saldo de tres personas lesionadas en estado leve deja este accidente de un vehículo particular contra un poste en Lázaro Cárdenas al cruce con la avenida Chapalita. Debido al exceso de velocidad y la poca pericia del conductor de este vehículo, terminó impactado contra un poste. En un momento se verá afectada la circulación de Lázaro Cárdenas debido a que se realizarán maniobras para retirar esta unidad, por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Continúa informado con Tráfico CTMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.